Buenas noches y bienvenidos a la decimocita campaña de conciertos musicales pobres. Con tal año, la invitación de Alicante pone en marcha este proyecto, que durante años cuenta con la presentación de las bandas musicales de la provincia, sino su especial documento y la opusión de la música en esta semana. La primera parte del concierto consta de tres obras. La Garte de Dios, título de la psicomotriz de la Sola de la Vinterna, compuesto en 1889 por el maestro Ramón Ross, gran conocedor del cine del dominio y el profesor de Cristina. Continuamos con la apertura de la teoría italiana del barrio de Sevilla, del maestro Rossini, el cual, el músico compositor Mozart, se basó para componer su obra trínea La ciudad de Tierra. Y para terminar su primera parte, concluimos con el compositor contemporáneo Johann de Mez y su obra Acuario, realizada en 1989. Dicho como compositor, es conocido mundialmente por adaptar la trilogía del señor Los Anillos de Colquín a su música. Sin más, le dejamos cuidado a la música de la vida y su director, el maestro Montsegente Bérez Gérez. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.